10 segundos remaining 5 segundos remaining ay 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 puta que mal pic mierda un ursa si quieren más entonces nos daremos a ellos no no podemos jugar party Alex no podemos tú eres cruzado yo soy inmortal Fernando García que envió 50 estrellas hola profe le cuento algo hace poco me pese y daba 94 kilos cambiaré mi vida y me siento muy bien espero usted se anime profe no no yes yes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paso! No me lo lleve... ¡Mascarita de agilidad! ¡Gracias! 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 ¡La tercera torre está bajo ataque! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Tenía para mi primera! ¡El Silencer me pegó y me quitó la inteligencia puta de su madre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Él creía que iba a vaciar, era lo ideal, pero era suicida vaciar, me iba a morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Fino! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viene Daga! ¿De dónde has sacado Daga? ¡Ven! 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 hay que ver Ah, se sursata más armado No incluso un concurso La torre está bajo ataque ¡Gracias! No hay tiempo todavía ¡Sí! ¡No! ¡Está mal! ¡Me encontré al Primal! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! ¡La puta de Sumario! Estrellas, lo están pantallando por suerte MR No A la gente no pantalla No hay tiempo para pantallar No estoy listo ¡Vamos! 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 Está muy difícil jugar el mapa cuando eres el único héroe que tiene algo para pelear Aunque el Tuscar ya tiene BKB Y la Weaver, puta ya, también y una Melfron Que para este minuto no es tanto ¡Ya fue ella! ¡Ya fue este Dota! ¡Es la manera de ir! ¡No! 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 Your middle tower is under attack. BAN YOU JERSE! Your middle tower has fallen. Engaging! Your middle gang has fallen. Ha! The rush of guns! Your middle gang has fallen. Not yet. Take the field! It's not time yet. Double damage! Your middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Darkness comes! No, no, no! You're the one! Ah! I never pull my punches. I never pull my punches. Solo por ese D.D.Y. porque el Urso es un imbécil. Solo por eso, la partida se largó un poco más. No, no! No! No, no! No, no! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me estarán viendo? No lo sé. Parece que sí. Lo siento, Fénix. ¡Suscríbete al canal! 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 No Rooms Ahora es Infamous Buen equipo Infamous Gaming fichó a los jugadores de No Rooms Y ahora jugarán en la primera división bajo el tag de Infamous Rooms Ah, Infamous todavía era primera división, ¿no? Pensé que había descendido a segunda división Qué partida más mierda, ese mono no hizo ni pija Todo lo que ha comprado no ha servido Puta, pobre pollo, era mal juego de pollo Mal juego de pollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!